Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Costa Brava de Veracruz. Para este próximo 5 de enero, a partir de las 9 de la noche, a toda la comunidad de San Juan del Río, para que nos acompañe y juntos celebremos la llegada de los Reyes Magos y al ver a nuestro niño Dios. San Juan del Río, Choapan, Oaxaca, municipio ubicado en los límites geográficos con el Estado de Veracruz, violando todo decreto sanitario y omitiendo los protocolos ante la pandemia de COVID-19 que ha dejado en la entidad oaxaqueña más de 35.000 casos confirmados, decidieron efectuar de esta manera las festividades en honor al niño Dios el pasado 5 de enero. Esta comunidad, ubicada en la cuenca del Papaloapan, con 1.177 habitantes, determinaron efectuar un baile popular para posteriormente registrar 11 fallecimientos y más de 400 personas contagiadas por COVID-19, además de 14 personas hospitalizadas en unidades médicas de la zona, es decir, una tercera parte de la población ha presentado cuadros clínicos y podrían estar infectados del virus SARS-CoV-2. Ante la crisis y brote sanitario, el presidente municipal, Ebergisto Gamboa Díaz, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, para atender la emergencia que se vive. Con un contexto crítico, la autoridad municipal advirtió que las personas que dieron positivo a COVID-19 se trasladarían a la capital de Oaxaca si no son atendidas las respuestas a un pliego petitorio conformado por 12 puntos, entre los que exigen la dotación de mil vacunas. Es un grave problema, pero una pandemia generalizada ya para todos nosotros. Es un aproximado de 400 personas contagiadas. El día de ayer estuvimos con el jefe de la jurisdicción que muy amablemente me atendió con el primer llamado que hice el día lunes y el día martes de inmediato nos trasladamos para allá y estuvimos haciendo un estudio de las personas así como fueron llegando, unos por atender personas sintomáticos que fueron y se vieron positivos. Este panorama de casos complica la situación frente a la pandemia, ya que el personal del Centro de Salud de la Comunidad no cuenta en estos momentos con el personal médico y de enfermería suficientes. La enfermera y el doctor también han dado positivos a COVID-19 y se mantienen aislados. Mega Noticias, Alfredo Castro.